¡Hola amigos! Hoy vamos a ver la nueva actualización que salió en Club Roblox de Dark Academia. Bueno, ahora vamos a ver los nuevos muebles y la verdad están súper geniales, creo que se podrían hacer muchísimas cosas con los nuevos muebles y me encantó que sea temática merlina. Ahora les voy a mostrar los muebles detalladamente. ¡Vamos! ¡Hola amigos! Ya estamos en nuestra casa y ahora les voy a mostrar los nuevos muebles. El primer mueble que les quiero mostrar es este estante de libros. La verdad es que me encantó mucho y se puede cambiar de color. El segundo que les voy a mostrar es este violín como el que tocó merlina en la serie y el violín también se puede cambiar de color. Ahora les quiero mostrar estas molduras que son mis favoritas. Ya me vi haciendo muchísimas cosas con esto así que no se pierdan los próximos videos. Y estas molduras que también necesitamos más molduras. También me encantan las molduras. Y que hayan puesto estos me encantó. Y también nos dieron un nuevo espejo que es ovalado y se puede cambiar de color. Y la verdad es que está muy hermoso. Ahora el siguiente que les voy a mostrar es este pilar que va junto con la moldura que les mostré primero. Van juntos y la verdad es que queda muy hermoso. Aquí están Elizabeth y Dieguito probando la máquina. Y esta silla que la verdad está muy padrísima. Me encantó. Y también se puede cambiar de color. Creo que todo lo nuevo que vino también se puede cambiar de color. Y ahora les quiero mostrar la nueva mesa que igual vino con la actualización. La mesa y la máquina de escribir con este micrófono. Y ahora les voy a mostrar la cabeza que está súper rara. Le das clic en la manita y te la equipas. Y te pone una cabeza súper rara que la verdad no me gustó. No sé ustedes pero a mí no me gustó. Se ve chistoso pero no me gustó. Lo único que tiene interacción es la cabeza y la máquina de escribir. Que solo hace un ruidito de teclas. Y la verdad me hubiera encantado que hubiera tenido interacción. De como si estuvieras escribiendo. Pero aún no lo tuvo. Pero todos los muebles la verdad me encantaron. Están súper padres. Y creo que podríamos hacer muchísimas cosas con ellos. No olvides suscribirte. Darle like y comentar. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.